Hola, yo soy Deli Medina y esto es Will Be Deli. En este canal vas a encontrar un montón de recetas, desde recetas rápidas para gente ocupada, o sea, cosas que puedes hacer en 10, 15 minutos y tener un resultado increíble. También vas a encontrar unos tips de cocina que van a hacer que tu vida en la cocina realmente sea mucho, mucho más fácil. Además de todo eso, también vas a encontrar los tips para fiestas. Ahí es donde te voy a pasar todas las recetas de esos traguitos coquetos y una que otra recetita de algo súper fácil, perfecto para cuando vas a hacer una fiesta. Y además algunas recetas para celebrar, en donde son platillos un poco más elaborados pero que realmente valen la pena. Así que no pierdas tiempo, suscríbete y nos vemos en el primer video.